Tercer episodio de La Casa del Dragón temporada 2 Sé que no mucha gente está mirando estas reviews No sé qué está pasando con los espectadores de la serie ¿Dónde están? No importa Rhaenyra está siendo bastante tonta Voy a intentar comparar los hechos del libro hasta este punto Con lo que se vio en la serie Spoilers de la serie No spoilers del libro Es cierto que quieran leer el libro Que bueno, en ese caso, si no vieron el capítulo Ni leyeron el libro y lo quieren leer Ni miran este video Quiero sacarme algunas cosas de encima de entrada Lo primero, muy lindo ver el collar de la mano del rey Por primera vez Para quienes no sepan, en el libro La mano del rey Esto es la mano derecha del rey Siempre lleva un collar con un montón de manos agarradas entre sí En la serie de Game of Thrones y acá Le pusieron el broche ese Que está bien, pero no es ese collar Ahora como a Ser Criston Cole No podían ponerle el broche en la armadura Oficialmente le dieron el collarcito Hablando de ser Criston Cole Y la guardia del rey La Kingsguard Para rellenar los lugares Aegon decidió poner a sus mejores amigos A sus compinches Y ya de entrada se nota que no va a ir a un buen lugar ¿Por qué? Porque la guardia del rey Tienen que ser los mejores siete guerreros De los siete reinos Tienen que ser los mejores Porque tienen que proteger al rey y a su familia Si vos pones a tus amigos por puro nepotismo Y ya se nota en este capítulo Cuando los tipos se le ríen en la cara Sobre el voto de castidad El juramento de castidad que hicieron Y Aegon los mira con mala cara Pero bueno, sigue de largo Ahora, si están dispuestos a romper ese juramento ¿Quién dice que no están dispuestos a romper otros juramentos? Vamos a ir al ritmo del capítulo Están arrancando algunas cosas Pero lo que es la temporada en sí Está tardando bastante en arrancar Me parece Y creo que es una crítica en general de la audiencia El final de la primera lo dejó bastante alto Con la muerte de Luke Parecía que ahora sí Empezaba la danza de los dragones La guerra entre Aegon y su hermana Rhaenyra Esta temporada arrancó con la muerte de Jaegeris Y ni aún así pareciera que están tan dispuestos a ir a pelear Pareciera que la serie está alargando algunas cosas Y no sabemos bien por qué Voy a utilizar este mapa Para explicarles a todos un poco dónde están las cosas Quién es quién Y cómo está ocurriendo el asunto Tenemos a Rhaenyra y el bando negro en Dragonstone O Roca Dragón Para mí Piedragón suena mucho mejor Tenemos a Aegon y el bando verde en King's Landing Están bastante cerca Los Velaryon son los señores de Driftmark Y la acción se está trasladando a la Tierra de los Ríos Que es donde gobierna la casa Tully Los Tully son la familia de Catelyn Tully O Catelyn Stark Todavía no nació obviamente En la Tierra de los Ríos es donde ocurrió gran parte de la guerra De los cinco reyes en Game of Thrones Se peleó muchísimo acá porque de hecho los Frey son de los gemelos En el centro tenemos a los Bracken y a los Blackwood Que son los que pelearon en la guerra del Molino Ardiente No lo vimos pero bueno vimos el Aftermath O sea las consecuencias Tenemos Harrenhal Que es como una especie de puntos neurálgicos central No solamente de la Tierra de los Ríos Sino de todos los reinos de Poniente De Westeros Un lugar que quiere controlar Daemon Para traer a todos sus aliados ahí Y un lugar que quiere conquistar también Ser Criston Cole Y de hecho lo dijo Aemond en el capítulo anterior Después tenemos más al sur Tenemos la Tierra de Occidente En Castelry Rock Donde gobiernan los Lannister Aliados a los Verdes Un poco más al lado tenemos Highgarden En el dominio de Reach Donde gobiernan los Tyrell Que en este caso no aparecieron Y se están manteniendo neutrales En el Reach En el dominio Está Oldtown La casa de los Hightowers Que obviamente son el gran bastión de los Verdes Esos quieren ir desde el sur Al este de esta gente Están las Tierras de las Tormentas Stormlands Gobernadas por los Baratheon ¿Quiénes eran los Baratheon? Bueno Robert Baratheon El rey en Game of Thrones El primer rey Es el señor de Storm's End Bueno esto es los antepasados Obvio Es en Storm's End Donde muere Luke Al final de la primera temporada Y yéndonos hacia el norte De las Tierras de los Ríos Por un lado tenemos El Valle de Arryn Donde gobierna justamente La Casa Arryn Que es mencionada en este capítulo Y donde va a ir de hecho Reina Ahí tenemos El Nido de Águilas Es donde están Es un lugar muy montañoso Y se supone que Los Vallenses O como se le diga Los Caballeros del Valle Van a ir a la guerra Y más al norte Si ya está el norte Con Winterfell Y los Stark ¿Por qué estoy marcándole Todas estas cosas? Para que entiendan Ustedes como audiencia Que no conocen tanto el mapa O no leyeron los libros O nunca se entendieron Demasiado bien En Game of Thrones Donde está la acción Y hacia donde están yendo Los personajes Y hablando de personajes Que se están moviendo Tenemos a que Rhaenyra Toma la decisión De mandar a sus tres hijos menores Joffrey, Aegon y Viserys Los va a mandar lejos A los niños Los quiere mandar A Pentos A los más niños Es el lugar donde estaba Daemon Donde estuvo Daemon Con Leina Y a Joffrey Lo quieren mandar al valle Porque la Lady del valle Lady Jane Arryn Quiere un dragón Ya que hay una diferencia Con el libro En el libro Reina si va a ir al valle Como discípula De Lady Jane A los dos menores A Aegon Y a Aegon El otro Aegon Y a Viserys Los manda a Pentos Correcto No porque Reina La hija Daemon Tuviera conexiones ahí Sino porque Daemon Tiene conexiones ahí Y son los hijos de Daemon Pero a Joffrey No lo manda a ningún lado En este punto de la historia Sigue en una especie de luto Y está bastante enojada Y deprimida Y tiene mucho miedo Tanto miedo Que no quiere perder a otro hijo Y por eso Mantiene a Joffrey Siempre con ella Pero en este caso Lo está mandando lejos Esto es una desviación Muy importante Muy importante De la novela ¿Cómo se va a dar? No lo sé ¿Qué papel va a jugar Joffrey Entonces en este otro viaje? Tampoco lo sé Aparece Ulf En King's Landing Ya lo dije en el video anterior Que iba a aparecer este personaje No lo mencioné Porque no había sido mencionado aún Ulf junto con Hugh El otro Deberían estar en Dragonstone Y no son nada parecidos a estos Bueno Ulf en un punto sí Y como dije En ese momento Presten atención al color de pelo Porque tienen cuestiones importantes Y acá nos dicen Que Ulf es El hijo Bastardo De Baelon el valiente Baelon el valiente Era el padre De Viserys Y Daemon Bueno Esto en el libro Obviamente no es así Ulf no es el medio hermano De Viserys Y Daemon Y no es el tío Bastardo de Rhaenerys Obviamente Ni de Aegon El rey Él en el libro Es lo que se llama Un Dragon Seed En la serie lo mencionan Lo que se llama Una semilla de dragón ¿Qué son los Dragon Seeds? Son los bastardos De los Targaryens Los Targaryens Tuvieron hijos Con prostitutas Plebeyas Y otras ¿No? Fueron dejando su semilla Por distintos lugares Estos hijos bastardos Tuvieron a su vez hijos Y hijos ¿Y qué pasa? La sangre del dragón La sangre de Targaryen Se ha desperdigado Por el mundo Principalmente en Dragonstone Y en King's Landing Que es donde vivieron Los Targaryen Así que sí Eso es verdad A Ulf Le hicieron una relación Mucho más directa Que otros Dragon Seeds Así que vamos a ver ¿Qué onda? Sé que hay gente enojada Porque hicieron que Baelon El valiente Tuviera Tuviera hijos bastardos Pero chicos No hay mucha información Sobre Baelon Más allá de que era genial Pero no importa Podría perfectamente Haber tenido un hijo bastardo No es un problema Pero bueno Es una diferencia Antes de seguir Dejen un like Si les gusta el video Si les gusta mi estilo Y si les gusta el canal Pueden suscribirse Ahora Vayamos a El punto del capítulo Que Rhaenyra Es bastante estúpida Bastante inepta Y bastante inútil Ella no le hace caso A sus consejeros Que la instan A pelear Quieren ir a la guerra Le dicen Ya está Están dadas las condiciones No hay forma De conseguir la paz Ya se murió Luke Se murió Jaegeris Listo Fin Ninguno va a ceder Y aparte Lo más importante Es el trono Y lo que otras casas Importantes piensen Hay que ir a pelear Le están diciendo A Rhaenyra Y Rhaenyra Como que se niega Rhaenyra no quiere Enfrentarse A Alicent Más que nada Todavía quiere O cree que hay otra oportunidad Aparentemente Porque en este punto Después de la muerte De Luke Nos deberían haber Mostrado más A la Rhaenyra Del primer episodio Que les dice Quiero vengarme De Aemon Targaryen Quiero que lo maten Eso dice al final Del primer capítulo Bueno no al final Pero Esa Rhaenyra Desapareció Hace diferencia De su contraparte Pasiva del libro Que tiene miedo Por eso es que Es tan inactiva En la serie Como que no saben Qué hacer exactamente Con ella Y toma una gran decisión Muy muy importante Y muy muy estúpida Que es Ir hasta King's Landing A ver a Alicent Para ver si todavía Hay una oportunidad De que no se desate La guerra Y porque es estúpida Desarrollémoslo Primero hay un bloqueo Que están haciendo Los Velaryon Para que nadie entre Ni salga De King's Landing Ese bloqueo Es bastante estúpido Si pudiste meter A Daemon Primero Y ahora Rhaenyra O sea No es que los barquitos Chiquitos no puedan pasar Si pueden pasar Davos La famosa mano derecha De Stannis Era un contrabandista Y justamente su trabajo Era pasar bloqueos En una barcaza Pero era complicado Y él porque era un don nadie Hijo de pescadores O un plebeyo Ahora Si la misma reina Puede entrar y salir De King's Landing Así de fácil Entonces el bloqueo Mucho no funciona Por otro lado Si fuera tan sencillo Para Rhaenyra Entrar en la ciudad Quiere decir que Los verdes No entendieron nada Del asesinato de JGL Pero más importante De todo esto Supongamos que Bueno Ella puede hacerlo Puede ir hasta ahí Hablar con Alicent Se está arriesgando A que la atrapen Ni hablar de que la pueden matar Pero más que nada Que la atrapen Si atrapan a Rhaenyra La causa de ella Se cae Porque uno puede decir Si El hijo Daemon Hay algunos que van a pelear Por ella Pero la gran 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 Mayoría de sus seguidores Van a aceptar Que si la tienen los verdes Se terminó la guerra No van a arriesgarse A ir a pelear Por ella Porque si Una cosa es pelear por ella Si ella está libre Y a salvo Y otra es Ir a pelear Si está en la cárcel Y obviamente la ejecutaría A Aegon Sin dudarlo la ejecutaría Capaz que Alicent No Pero es un riesgo innecesario Es un riesgo Que obviamente esto no ocurre En el libro Porque no tendría ningún sentido En el libro Que ella vaya hasta King's Landing Y aparte Los motivos Por los que va Es para hablar con Alicent Para ver si Entre las dos Pueden decidir No ir a pelear Pero ¿Cuáles son las opciones? Rhaenyra ¿Qué crees? Que Alicent Va a decir Ok Vos sos la reina Listo A Aegon Ya terminó todo el chiste Fin Eso es lo que están buscando Que Aegon Abdique el trono Porque para lo que es La cuenta oficial Aegon es el rey ¿O qué planeaban? ¿Dividirse los siete reinos Entre ellos? Bueno vos te quedas Con este lado Yo me quedo con este Etcétera ¿Dónde vas a gobernar? Nunca van a aceptar Los verdes A Rhaenyra como reina La única forma posible Es si Rhaenyra Abdicaba a ella Que igual lo puede hacer Desde Dragonstone No tiene que ir hasta King's Landing Si Rhaenyra realmente Está preocupada por la guerra Y por la muerte de miles Que abdique Sus pretensiones al trono Capaz Zafa Seguramente le dan un perdón Si no lo hace Entonces fue a buscar Que Alicent lo haga Alicent no lo va a hacer Porque aparte Ya no depende de Alicent Eso es lo más tonto De todo esto Creer que Alicent Tiene un tipo de poder Para decidir esto Y no Si voy a reconocerle Al capítulo Que bueno Está justificado Que no la agarren a Rhaenyra Porque Alicent Le da la oportunidad De escapar Y Alicent Le da la oportunidad De escapar Porque se da cuenta De que se equivocó Eso es lo único Muy bueno En el capítulo Que me gustó mucho Es que No pensé que íbamos a ver Un debate Sobre lo que escuchó Alicent Del fallecido O casi fallecido Viserys Que Viserys Está hablando de esto De la profecía Etcétera Esta confusión Pensé que No iba a volver nunca más Que ya está Pero me gustó Que los guionistas Dijeran Trabajemos sobre esto Que Rhaenyra Fue buscando una absolución Porque en un punto Dudaba De si su padre La había elegido o no Si la había cambiado En el último momento o no Ahora sabe con certeza De que Viserys La quería ella como reina Aún así Alicent Se da cuenta de su error Le dice no importa Y Alicent le dice No importa No porque no le crea a Viserys O no le crea a Rhaenyra O lo que sea Dice que no importa Porque ya está Todas las piezas Están en movimiento La guerra es inevitable Aegon no va a abdicar Todos los que apoyan a Aegon Lo van a seguir apoyando Y todos los que apoyan a Rhaenyra La van a apoyar a ella Y ya se murieron dos personas Se murió Luke Y se murió Yageres Listo Ya está No importa Que es lo que inició la guerra Es lo que le dice a Rhaenys también Una conversación muy buena Es otro momento del capítulo Muy muy bueno Que Rhaenys le dice Que se van a acordar Cual fue el inicio de la guerra Que Aegon se sentó en el trono Que vos te sentaste en el trono Que mataron a este Que mataron al otro Que Luke le sacó el ojo a Aemond Que es lo que inició La danza de los dragones Da igual La danza ya empezó Otro cambio importante en esto Es Helena Helena no está deprimida No está cayendo en la locura Como en el libro Se la ve bastante entera De hecho se la ve bastante más que entera Reconoce que no es tan importante el hijo Bueno No es que no le duela Pero dice Bueno los niños mueren Ya está y te perdono madre Esto creo que Están haciendo un balance De si Rhaenyra va a pelear Que no lo hace en el libro En la serie muy probablemente sí Es un dragón extra para los negros Así que tendrían que agregarle Un dragón extra a los verdes A Daeron ya lo mencionaron varias veces Pero eso ya contaba Helena tampoco pelea en el libro Porque está en su habitación Y no quiere salir Entonces el dragón de Helena Estaba terminado en el libro Pero da la impresión De que Helena también va a participar Enteramente en la guerra Y eso puede cambiar más cosas Solamente voy a decir esto No es que Rhaenyra El personaje no fue inteligente Es que los guionistas No supieron dónde llevarla Y la transición Hace que tome decisiones Muy muy tontas Muy muy tontas Esta segunda temporada No parece estar captando La atención de todos ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué será? ¿Creen que es una temporada Inferior a lo que fue la primera? ¿Creen que la magia se perdió? ¿Creen que fue mucho tiempo Entre una y otra? ¿Por qué la gente No está mirando tanto como antes? Díganmelo en los comentarios Gracias a todos Por haber mirado el video Gracias a los miembros del canal Por seguir apoyando Y si quieren apoyar ustedes Y están en Argentina Pueden apoyarme en Cafecito Para invitarme a ir al cine Los invito a ver La última review que hice De La Casa del Dragón En la que dije que Otto Tenía razón Y nos estaremos viendo En el próximo video ¡Corte!